El juez atento, arrancan los competidores, la partida es mala para el dos Nick Peake, se queda en el último lugar, salta rápidamente Weekend Dreamer a tratar de buscar la punta, desplaza ahora Vaishan por la parte externa, se acomoda en el tercero el número 8, You're Off Control, en el cuarto por el centro y uno Baby Bear, en el quinto intenta meterse en la pelea Legendary Prince, luego intenta meterse por la parte externa More Than Usual, luego se queda Violin Fight junto al número 3, Terry Jay, mientras que Nick Peake se quedó bastante lejos en la última colocación. Vaishan se está adelante, Weekend Dreamer en el segundo, en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Uni Baby Bear, al cuarto mejora bastante Legendary Prince, este viene duro, en el quinto More Than Usual, desde el fondo mejora el 9, el Jemper Violin Fight, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park, dominando el 10, Vaishan, allá viene por fuera el 5, Legendary Prince contra los punteros, Legendary Prince se está desplazando, se queda en el segundo, Weekend Dreamer, en el tercero Vaishan atropella para el cuarto el 9, el Jemper Violin Fight, pero que vale, gana el 5, Legendary Prince ganó el 5, Legendary Prince con Ray Iqmaraz, segundo Weekend Dreamer, tercero para Violin Fight, cuarto en la raya para More Than Usual.